Otra vez te pondré a prueba, veremos si logras adivinar la película pixelada, pero esta vez será más difícil. No te daré opciones de qué película puede ser, y las imágenes estarán más pixeladas. ¿Crees que esta vez puedas adivinarlas? Entonces, si estás listo, ¡comenzamos! ¿Puedes adivinar esta película pixelada? ¿Era Caroline? ¿Viste esta película? Pues seguro notaste que fue hecha en stop motion. Cada personaje de la película era un muñeco real, pero para poder hacerlos, se necesitaban a 10 personas, que trabajaron durante 3 o 4 meses para crearlos. ¿Te gustaría un muñeco de la película? Ahora la siguiente. ¿Qué película será esta? ¿Ya sabes cuál es? Era un murciélago, pero hecho de Lego. Era Batman Lego. ¿Sabías que esta película tardó en hacerse un poco más de 4 años? Y eso que está hecha a computadora. Si se hubiera hecho con piezas reales de Lego, su producción hubiera tardado más de 10 años, y se hubieran usado más de 15 millones de piezas de Lego. Increíble, ¿no? ¿Puedes decirnos qué película pixelada es esta? ¿Un hombre que vive en la selva con monos? ¿A quién te recuerda? ¿A Tarzan? ¿Sabías que Tarzan no es el nombre real de este personaje? Ya que antes de esta película, existieron cómics y novelas de este personaje, en donde se nos dice que su nombre verdadero es John Clayton. Dato interesante, ¿verdad? ¿Qué película será esta? Era cómo entrenar a tu dragón. ¿Sabías que Hippo realmente puede hablar con chimuelo? Así es, se hablan y se entienden, ya que Hippo es el único que puede hablar el idioma de los dragones. Pero solo en los libros, en la película esto fue eliminado, para que fuera más difícil entrenarlo, supongo. ¿Podrás adivinar qué película pixelada es esta? Esta película es un clásico, quizá ya sabes cuál es. Es el gigante de hierro. Seguro recuerdas que el gigante no habla mucho, pero ¿sabías que durante toda la película solo dice 53 palabras? Ah, y uno que otro gruñido. En la siguiente escena pixelada, ¿cuál película será? Era Rapunzel en versión moderna, enredados. Viendo la escena pixelada, ¿recuerdas qué escena es? Es esta. Esta fue una de las escenas más difíciles de hacer, ya que tuvieron que colocar más de 45 mil faroles combinados, con puntitos pequeños de luz, para darle ese efecto de luminosidad. Increíble, ¿no? ¿De qué película será esta escena? Era Aladdín. Si viste esta película, uno de los personajes que más te gustó fue el genio, ¿verdad? ¿Sabías que la persona que le dio voz fue Robbie Williams? La mayoría de lo que el genio dice en la película, fue improvisado por el actor. Incluso se pensó en nominar a la película como mejor guión, pero como fue improvisado, no pudieron nominarla. Qué triste, ¿no? ¿Puedes adivinar la película pixelada? Era pesadilla antes de Navidad. ¿Pudiste adivinarla? Aunque en la película solo le vemos una sola cabeza a Jack, a la hora de grabar, esto fue muy diferente, ya que se tuvieron que crear 400 cabezas diferentes, cada una con una expresión facial distinta, para cada momento de la película. ¿Lo habías imaginado? ¿Qué película será esta? Era mi vecino Totoro. ¿Alguna vez te preguntaste qué significa Totoro? ¿O por qué le pusieron este nombre? Pues su nombre viene de la palabra Tororu en japonés, que significa duende. Pero el creador de la película pronunciaba mal esta palabra. Decía Totoro en vez de Tororu. Al final le gustó más cómo sonaba Totoro, y así le puso a este personaje. ¿De qué película será esta escena pixelada? Era de Peter Pan. ¿Recuerdas cuando volaban? En los inicios de Peter Pan, él y los niños podían volar solo si lo deseaban mucho, pero esto hizo que los niños reales que conocían la historia, intentaran volar, así que algunos de ellos terminaron en accidentes al lanzarse de sus camas para volar. El creador de la historia, viendo esto, añadió la parte de que solo podían volar con polvo de hadas, para evitar accidentes futuros. ¿Qué película será esta? Era bichos. Una aventura en miniatura. ¿La viste? ¿Sí? Pues seguro recuerdas que estas hormiguitas tienen solo cuatro patas, aunque las hormigas reales tienen seis cada una. Los animadores les pusieron solo cuatro, para que tuvieran un aspecto más humano. ¿Te parece que se ven más humanas? ¿Puedes adivinar qué película es esta? Era mascotas. ¿Lo adivinaste? La idea de crear una película sobre mascotas, nació porque el creador de la película, un día se preguntó, ¿Qué haría mi perro mientras yo estoy en el trabajo? Y le pareció una buena idea de una película. Además, muchos de los perritos, gatos y hamster, que aparecen en la película, están inspirados en las mascotas reales de las personas que trabajaron en la película. ¿Te gustaría conocerlos? ¿Puedes adivinar qué película es esta? Era Bolt. ¿Lo adivinaste? ¿A que no te imaginas quién le da voz a este simpático perrito? Pues la estrella que le da voz era John Travolta. Para la versión en español, fue Fernando Cabrera, el mismo que le da voz a Peter Griffin, de padre de familia. ¿Qué película pixelada será esta? Era Frozen. ¿Te habías preguntado por qué les pusieron esos nombres a los personajes? ¿No? Pues aquí te lo diré. La película está basada en un cuento de Hans Christian Andersson. Así que al dividir este nombre, aparecen cuatro nombres de los personajes. Hans, Kristoff, Anna y Sven. ¡Qué curioso, ¿no? ¿Qué película será esta? Era Toy Story. ¿Sabías que este no es el nombre real de la película? Ya que su nombre original, tú eres un juguete en español. Al final se lo cambiaron. ¿Y te habías preguntado por qué vos usa los colores verde con morado? El director quiso colocar estos colores como un detalle a su esposa, ya que son sus colores favoritos. ¿Lo sabías? ¿Cuántas películas pudiste adivinar? Dímelo en los comentarios. Si te ha gustado el video, dale like. Suscríbete. Yo soy Santiago y nos oímos en el próximo video.